Ahí se los enviamos, esto dice así Se llama Sin Fortuna mis amigos De las primeras grabaciones, salve a primos Yo nací sin fortuna, sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene gran gente Esa gente que al fingirse rechosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruida y manidosa Que de nada le sirve el dinero Y se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amar lo voy de amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y es precioso el más poderoso Soy cabal y sincero destino He labrado mi propio destino Yo le tiendo una mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un mes Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí Sin ignorar el llanto No fui a la escuela Y aprendí de grande Las letras no entran si es que se tiene hambre Y no hay quien te pierda la mano si eres pobre Es por eso que vuelvo a este pueblo viejo Porque la vida me trata de salvar Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo A sufrir igual Soy caballo y sincero destino He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Muchísimas gracias mis amigos por estos soñados De las primeras grabaciones para ustedes Con mucho cariño se llama Sin Fortuna Gracias por esos bonitos aplazos Poquitos pero muy sinceros Gracias